Bueno, vamos a hablar ahora, está en línea ya la licenciada Noelia Vizqui. Noelia, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, ¿cómo estás, Macu? Un placer saludarte. Igualmente para mí, igualmente para mí. Bueno, sos terapista, perdón, sos terapeuta nutricional. Contanos un poquito de vos, porque ahí te vimos en Instagram. Y bueno, está buenísimo lo que haces y ahí te estoy siguiendo. Pero bueno, primero me gustaría que te presentes. Bueno, sí, soy licenciada en nutrición, como profesión principal, digamos. Me formé también como terapeuta holística transpersonal, soy coach. Y también me dedico a dar sesiones de Reiki. Así que... Mirá, o sea, pero empezaste como nutri. Empecé como nutri, sí. Total, totalmente. Empecé como nutricionista, pero la verdad es que lo que a mí me habían enseñado en la Facu me quedó como corto, digamos, en los procesos de acompañamiento. Porque empecé a entender que somos mucho más que solo un cuerpo físico. Y la alimentación así tal cual como yo la había aprendido, solo atendía a las necesidades del cuerpo. Pero habían personas atrás de todo esto, que tenían emoción. Claro, qué interesante, me encanta. El otro día hablamos, perdóname, Noelia, pero el otro día hablamos con... Se llama Teresita Dedin, que es una doctora que le pasó algo bastante parecido a lo que vos me acabás de contar. Está en Instagram como Tere Dedin, creo que... O no, Teté Dedin. Teté, sí, la conozco a Teté. Bueno, ah, ¿la conocés personalmente o se conoce en la redes? La conozco personalmente porque estuvimos compartiendo un evento holístico en el cual yo estuve el año pasado. Ah, en Wellness, lo organiza ella, Wellness Fest. ¿Estuviste ahí? En Amafest, estuve ahí, sí, exacto. Ah, mirá vos. Bueno, no, a ella le pasó lo mismo. Me contó algo bastante parecido a lo que me estás contando vos. Como que se recibió de médica y después empezó a sentir que era como, viste, que era un todo y que necesitaba más herramientas. Es un poco lo que nos estás contando. Totalmente, sí, sí, exacto. Porque siempre, a ver, en general la medicina está como cambiando mucho el paradigma, viste. Estaba como muy focalizado en tratar enfermedades, patologías. Pero hoy siento que lo nuevo que se viene en cuanto a la salud es justamente atender eso, la salud. Porque todos focalizamos, digamos, en los problemas, cuando ya hay trastornos, cuando ya aparecen enfermedades. Pero no enseñamos cómo mantener la salud, cómo crear bienestar, cómo vivir una vida saludable. Que va más allá de lo que comemos, nada más. Es también como... Noelia, ese es un temazo, ese es un temazo. Recién acabo de hablar con una psicóloga, con Valentina. Y hablábamos de eso que yo, para mí es una de las grandes novedades de los últimos años de las nuevas generaciones de médicos y de nutricionistas, etcétera. Que ya no trabajan en la enfermedad, sino que trabajan en la prevención. Totalmente, sí. Hay mucho hincapié en eso. Y pienso también que, o al menos yo para donde estoy llevando el tema de la nutrición, también hay mucho de autoconocimiento. Porque yo siempre digo, si vos no te conoces, ¿cómo podés darte aquello que necesitas? Y la realidad es que la enfermedad viene, o el trastorno, lo que sea, la patología, aparece cuando hay un desequilibrio. Cuando yo perdí la armonía en mi vida. Y en todas las áreas. Esto incluye mis vínculos, incluye la comida que meto a mi cuerpo, incluye cómo me pienso todos los días, incluye cómo me relaciono conmigo misma, cuál es mi diálogo interno, cuáles son las emociones, cómo las gestiono, mi estrés, son un montón de cosas. Entonces está buenísimo esto de ampliar la mirada y empezar a darnos como una interacción de procesos. Cuerpo, mente, espíritu, energía. Claro, bueno, de hecho Teté creo que tiene siete, o sea, como siete estamentos, una cosa así de la salud. Que los explica, son siete elementos, una cosa así muy interesante. Que después, bueno, me explicarás qué hablaste en esa exposición que hicieron juntas. ¿De qué hablabas vos en ese momento? Ahí yo no estuve como expositora, estuve con un stand, con otro emprendimiento que tengo, digamos. No estuve como edificio, básicamente. Ah, ok, ok. ¿No subiste a conversar con la gente? No, no, no. Solo estaba en un stand. Bueno, ¿y de dónde sos? ¿De dónde trabajás? Yo soy de zona oeste, de Castelar. Pero, viste, con esto de la globalización atiendo mucho de forma virtual acá, afuera. Bueno, de hecho estoy preparando algunas cosas para afuera también. ¿Y atendés personalmente? ¿Tenés un consultorio también? Atiendo personalmente, exacto, sí, por acá, por la zona de Castelar. Sí. Claro, pero recién hablábamos de todo el mundo. ¿Cómo te cambió después de la pandemia? Es decir, lo virtual, digamos, un montón, ¿no? Mira, sí, yo a esto específicamente me dedico desde el año 2021, post-pandemia. Yo antes tenía otro trabajo, absolutamente nada que ver, durante casi 20 años trabajé en relación de dependencia. Ah, mira, y mientras estudiabas, o no te dedicabas a eso. No, no me dedicaba a esto. Me recibí en el año 2011, pero no le encontraba como, no le encontraba el sentido, digamos. No me gustaba la profesión así, tal cual, como la había aprendido. Entonces dije, esto no es para mí, no me gusta, y quedo ahí. Y yo tenía mi trabajo, laburo administrativo, nada que ver. Y después de la pandemia, que nos obligó a muchos a parar, este ritmo vertiginoso en el que vivimos, empecé como a escucharme, ¿viste? ¿Qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero direccionar mi vida? Y ahí empecé a meterme como en todo esto holístico. Me especialicé en medicina ayurveda, porque tuve muchos años ataques de pánico que no podía resolver con la terapia, ni pasé por psiquiatras. No había manera de que se me fueran. Y empecé como a meterme en todo este mundo holístico. Llegué al mundo de la ayurveda, que me ayudó a poder equilibrar mi salud. Y bueno, para mí fue un antes y un después. Y dije, yo esto lo tengo que estudiar, lo tengo que profundizar y lo tengo que compartir, porque yo probé que en mí funcionó, ¿entendés? Total. Y a partir de eso empezó como a hacer un camino que... Pero mirá qué interesante, o sea que llegaste, o sea, habías estudiado, después dijiste no, y después en base a experiencias, no quiero preguntarte cosas que por ahí no quieras decir o contar, pero esos ataques de pánico, ¿desde dónde los miraste definitivamente como para ir sacándolos de tu vida? O sea, ¿de qué trataban y por dónde pasaba la resolución de esos temas? Porque es algo que nos ocurre a muchas, mucha cantidad de cientos de personas, ¿no? Totalmente. Bueno, es un poco entender la biología de cada uno. La ayurveda te permite conocer... A ver, para la ayurveda, que es una mirada, una medicina que viene de la India de hace más de 5.000 años atrás, y toma el ser como un todo, cuerpo, mente y espíritu. Entonces lo que hace es entender que todos los elementos que están en la naturaleza, formando parte de todo lo que existe, están en nuestro cuerpo en diferentes proporciones, ¿sí? Y se agrupan esos elementos de a dos, formando algo que se denomina doyas, que es la tendencia al desequilibrio, ¿sí? Todos tenemos una tendencia natural hacia un desequilibrio. Hay algunos organismos, por ejemplo, te digo, que tienden más a las alteraciones del sistema nervioso, ataques de pánico, ansiedad, miedo. Hay otros que tienen más tendencia por ahí a los problemas endocrinológicos o de la sangre, hipertensión, no sé, líos hormonales. Hay otros que tienen más tendencia por ahí a los tumores, a retención de líquidos, bueno, un montón de cosas. Entonces, yo llegué a este mundo de la ayurveda y empecé a entender cuáles eran los elementos que a mí me componían. Y me di cuenta que esos elementos estaban todos desordenados, desequilibrados. Para la ayurveda lo que es opuesto... Pará, ¿cómo fuiste llegando a ese desorden tuyo? ¿Cómo lo fuiste entendiendo? Porque, a ver, la ayurveda te dice, esta es tu composición, y en base a eso hay toda una terapéutica armonizante que incluye alimentos específicos para vos y tu biología, incluye aceites, masajes específicos para vos, meditaciones específicas para vos, actividad física específica para vos, mantras específicos para vos, todo es muy específico, ¿viste? Claro, un on demand de la salud. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, si vos tenés trastorno de ansiedad y ataque de pánico, y haces, por ejemplo, un deporte vigoroso, ¿entendés?, que te altera mucho más, no te va a hacer bien, ¿entendés?, porque eso va a exacerbar ya la ansiedad que vos tenés. Entonces, lo que necesitas es más calma. Te va a venir mejor, por ejemplo, hacer un tai chi, un yoga, un pilates, algo que sea más tranquilo y que te ayude como a bajar, ¿entendés?, ese elemento viento que está exacerbado. Qué interesante, o sea, que cambiaste, ¿qué cosas cambiaste? Me imagino que tu propia alimentación y no sé. Sí, total. ¿Qué cosas te hizo cambiar la ayurveda para solucionar tu ataque de pánico? La alimentación, por un lado, fue lo fundamental y lo troncal, digamos. Yo siempre digo que el alimento nos construye o nos destruye. No es inocua, no son inocuas las elecciones de las cosas que dejamos entrar a nuestro cuerpo. Entonces, cambió mi alimentación en ese momento hasta que logré un equilibrio, porque, por ejemplo, cuando vos tenés mucho elemento viento, todo esto en el cuerpo se manifiesta con distensión abdominal, flatulencias, estreñimiento, sequedad en la piel, entre otras cosas. Qué feo, sí, no, pará, cuando te hinchás, ¿no? Tal cual, sí. Hoy el famoso, viste que hay mucho, bueno, en cuanto a nutrición, el SIBO, que es el síndrome del intestino, de superpoblación bacteriana. Bueno, para la ayurveda eso es un desorden bata, del dos a bata, que está formado por aire y por éter. Entonces, vos necesitas una terapéutica que te enraice a tierra, que te baje. Por lo cual los alimentos necesitan ser calentitos, necesitan ser untuosos, necesitan ser aceitosos, necesitan ser diferentes tipos de alimentos específicos que te bajen, que te enraicen a tierra, que te den todas esas características que el aire per se no tiene, porque el aire es frío, el aire es seco, el aire es móvil, ¿entendés? Entonces lo va entendiendo así. Mirá vos. ¿Y cómo fuiste después? Porque cuando tenés ataque de pánico, yo también los he tenido, tenés como un temor a que te agarre. ¿Cómo fuiste viendo que lo tenías con menos frecuencia o que dejaste de tenerlos? Eso me interesa. Sí, no, yo imagínate que una vez terminé, que fue en el año 2019, terminé cinco veces internada, en un mes. Ah, 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 o sea que era grave, digamos. Grave, grave, porque a mí se me cronificó, ¿entendés? Lo traté tarde y no me lo trataron bien, entonces cuando se cronifica es aún más difícil volver al eje y al aire libre. ¿Cómo dijiste se cronifica? ¿Dijiste eso? ¿Qué significa? Significa que se hace crónico, que es como que vos ya te diste con eso. Ah, se cronificó, sí, 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 ok, ok, ya entendí. Tal cual. O sea que se hizo una costumbre en vos o algo así. Total, sí, yo salía solamente para ir a trabajar y nada más, y cada vez que salía para trabajar, la verdad que era una lucha constante porque siempre me sentía mal, y nada, y me pasó que yo dije, yo esto necesito sanármelo. Primero tomé la decisión, ¿entendés? Dije, voy a hacer lo que me digan. Si a mí me decían, tenés que ir a escalar el Monte Ebre, Sí, claro, caminar de acá hasta Mar de Plata y ibas. Sí, totalmente. Pero parece una pavada, pero no lo es. Porque muchos queremos sanar o queremos que nuestra vida sea maravillosa, pero no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿entendés? Yo lo veo mucho y muy seguido a esto. Es como que, a ver, la manifestación requiere de acción. Yo tengo que hacer para que realmente mi vida vaya en otra dirección. Siempre le digo a mis pacientes, lo único que cae en el cielo es la lluvia, lo demás lo tengo que crear. Entonces, si lo que creé hasta ahora no me gusta del todo, bueno, tengo que cambiar mi creación. ¿Cómo hago? Haciendo algo diferente. ¿Por qué? Mismas acciones generan mismos resultados. Así que yo dije, yo esto me lo quiero sanar como sea. O sea, tomé la decisión. Y ahí empecé a buscar, y como el que busca encuentra, llegó esto de la medicina de Yurveda. Dije, yo lo voy a probar. Perdido por perdido ya no había nada que me ayudara, ¿entendés? Y bueno, básicamente me cambió la vida. Y yo empecé a ver, había mucho de respiraciones conscientes para poder traerme, ¿viste? Porque cuando hay ataques de pánico, sucede también muchas cosas a nivel de nuestro cerebro. La respiración te permite volver a enraizarte a tierra. Es fundamental el tema de la respiración. Y no le prestamos mucha atención. Porque como sale automático, ¿entendés? No la tenemos que pensar. Recién hablábamos eso con la psicóloga, la anterior. Mirá vos. Claro, es algo tan automático, pero tan clave, que tenemos que prestarle esa atención. Es que la respiración y el alimento es lo que nos sustenta la vida. ¿Entendés? ¿Te declaraste sana en qué momento? ¿Cuándo dijiste qué suerte que esto ya lo superé? Y mirá, ya al cabo de un año, cuando nunca más tuve un ataque de pánico, dije, bueno, listo, ya está. Pasó. ¿Pero qué ibas haciendo cuando no salías? Y después empezaste a salir, tenías ese temor, ¿no? ¿Cómo fuiste manejando esa? Sí, queda el miedo. Claro, sí, totalmente. Te queda el miedo. Imaginate que yo no hace... Después de eso pasó un tiempo hasta que yo pude empezar a hacer cosas que para la gente normal son una pavada. Claro. Para el que sufrió ataques de pánico, por ejemplo, yo no había podido... Poneme un ejemplo. ¿Quién no podía siquiera era una pavada para la mayoría de las personas? Por ejemplo, nunca jamás había podido llevar a mi hijo a un cine. Porque no podía estar ahí. O sea, entraba y era una cosa que... Sentía que me moría y no lo podía manejar. O sea, porque se te dispara, ¿viste? Y se te dispara. Así que algo tan simple como eso... Total. Para mí fue un mundo y fue un logro maravilloso. Hasta lo festejamos con mi hijo y mi hijo, ¿viste? Mamá, pudiste. Porque es feo, ¿viste? Son cosas muy simples que no podés hacer. Qué increíble. Vos sabés que yo una vez conversando con un amigo, me reconoce, que le agarraban ataques de pánico. Mirá dónde, mirá cómo. Él manejaba, iba a una ruta. Y cuando en una ruta, digamos, era todo muy descampado, él le agarraba un ataque de pánico. O sea, que no podía manejar. No podía ir a la ruta. Sí, sí, es un miedo irracional que te agarra, ¿viste? Claramente. ¿Y cómo se te manifestaba? ¿Te dolía el estómago? ¿Te agarraba ataques de... No, a mí era terrible. ¿Cómo se, digamos, se daba ese ataque? Las manifestaciones fisiológicas, digamos, me agarraba taquicardia, sentía que no me entraba el aire, que no podía respirar, me transpiraba las manos, me temblaba el cuerpo, me transpiraba toda, me bajaba la presión. Era la sensación como, listo, me estoy muriendo. Pero no es que me estás muriendo. ¿Y pudiste ver si en algún momento de tu infancia o algo te estaba relacionado con alguna situación? Sí, totalmente. Como quien no quiere la cosa, la respuesta llegó en una charla, tomando un mate con mi mamá, sin que lo buscara. Mirá. Porque yo ya de chiquita tenía ataques de pánico y nunca nadie se dio cuenta. Entonces, esas memorias quedan, lógicamente, ¿entendés? Impresas. Y, bueno, se activaron por muchas situaciones que viví, no fue de la nada, pero sumale a que estaba haciendo en mis hábitos diarios, viviendo de una manera que no era armónica. Yo perdí la armonía, ¿entendés? Entre mi cuerpo, mi mente, mis emociones, habían perdido esa armonía. Entonces, es como recuperar eso. Y yo tuve que cambiar toda mi vida. Tuve que dejar de vivir así como vivía. Yo vivía totalmente acelerada, descansaba mal, no registraba mi cuerpo, comía y no comía los alimentos que tenía que comer. Entonces, empecé a tener una vida mucho más consciente, mucho más pausada, mucho más en presencia. No quiere decir que nunca más te puedan volver, porque son tendencias, ¿viste? Que uno tiene, dependiendo del biotipo que sea. Como yo ya sé que mi tendencia natural, por la combinación de elementos que tengo en mi cuerpo y en mi mente, esa es mi tendencia. Tengo que estar muy presente, viendo cuándo me estoy pasando, ¿entendés? Claro. El estrés, cuándo estoy empezando a ir acelerada. Y ahí es como que digo, no, frená, calmá, vamos tranquilo, nadie te corre. Esa, a ver, la medicina de Churveda es una filosofía de vida, ¿entendés? No es que es un plan de alimentación o un plan de meditaciones, es un modo de vivir, es vivir de otra manera. Porque este mundo realmente está pensado para que vivamos corriendo, para llegar a no sé dónde, ¿entendés? Exacto. Te vi en una de tus posteos en tu Instagram, te vi hablando de algo que tiene muy mala prensa y que es muy malo, que es el azúcar, también un poco de la INA, en los últimos tiempos ha habido como un gran auge, así como una manifestación de que la gente, no los especialistas, ustedes que lo saben hace años, pero de la gente en general, que se cuida mucho el tema también del gluten o de la gente que sufre, que no puede comer con gluten, pero y también otros que no tienen ese estrés al gluten o como se llama. La intolerancia. La intolerancia. Sí, que no tienen el, digamos, y comen sin gluten también, pero te vi hablando del azúcar y me, y me, y tomé conciencia de lo malo y te vi muy compenetrada con ese tema. Contanos, contale a la gente un poco sobre el azúcar. Sí, totalmente. Bueno, a ver, nosotros tenemos fuentes naturales que nos generan dopamina, sí, la dopamina es un neurotransmisor, o sea, te comento esto como para que entiendas, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor que nos conecta con la sensación de placer, ¿sí? No solamente con eso, sino con la motivación. Ah, por eso, perdón, perdón, por eso dicen que cuando haces gimnasia generás dopamina, por ejemplo, o entrenás. Entre otras cosas. Cuando entrenás, cuando, no sé, tu equipo de fútbol ganó, sentís esa cuota de dopamina, ¿entendés? Cuando, no sé, te tirás de un paracaídas, sentís esa dopamina. Cuando estás con la persona que querés, sentís esa dopamina. Es una sensación de placer, ¿sí? Que nada tiene que ver con la felicidad, ¿sí? Es un placer momentáneo, ¿ok? Entonces, está bueno cuando las fuentes de dopamina son naturales, pero no cuando las fuentes de dopamina son a base de algo que genera adicción. ¿Por qué? Como por ejemplo el azúcar. El azúcar representa para tu cuerpo ese shot de dopamina, esa sensación de disfrute y de bienestar. Y lo siento cuando, por ejemplo, me como una porción de torta, ¿entendés? Siento como, ay, ese placer. Pero, ¿qué pasa? El cuerpo se empieza a volver adicto a eso, porque no deja de ser algo artificial que vos le estás metiendo al cuerpo. No es una dopamina creada por una sensación de emociones, ¿entendés? Entonces, el cuerpo se va volviendo adicto a eso. Y llega un momento, ¿sí? Que vos ya no podés controlar la cantidad que comes. Y el alimento empieza a elegir por vos. Claro. Es como tu capacidad de elegir. Es como cuando decimos, no me puedo ir a dormir, sino como chocolate, una cosa así, por ejemplo. Totalmente, sí. Tiene una adicción, a ver, yo vi muchos estudios que el azúcar tiene un potencial de adicción, casi tanto como la heroína, para que te des una idea, ¿entendés? Guau. Y casi todos los alimentos que vos encontrás en el supermercado, en las góndolas, hasta aquellos que ni siquiera te podés llegar a imaginar que tienen azúcar, lo tienen. ¿Por qué? Porque el alimento necesita generar esa adicción para que el consumidor lo compre. ¿Se entiende? Entonces, ahí me garantizo que mi negocio funcione. Pero no me importa si estoy diciendo daño a alguien. Porque el cuerpo no necesita el azúcar, o sea, está claro eso, ¿no? El azúcar blanca es lo que no está bueno, ¿entendés? Y los ultraprocesados. ¿Qué otro tipo de azúcar sí por ahí? Y por ahí tenés otras fuentes que son un poco mejor, una miel orgánica, a lo sumo una azúcar orgánica, ¿sí? Pero el azúcar blanco, como las harinas blancas, generan unos picos de glucosa, ¿entendés? En sangre. Que esos picos son los que van haciendo daño, y que me van predisponiendo a todas las enfermedades metabólicas que existen. O sea, esa es la verdadera pandemia a la que nadie le está dando bolilla hace años. La gente se muere por el azúcar. ¿Y cuál es la diferencia entre el azúcar marrón y el azúcar blanco? Blanca. El azúcar blanca está refinada, por eso tiene un índice glucémico mucho más alto, y genera estos picos, ¿entendés? De glucosa en la sangre. La otra tiene como su, digamos, como su, este, su cobertura, por así decirlo. No fue expuesta a un proceso químico de refinamiento, ¿me entendés? Lo mismo que las harinas, que las harinas integrales, ¿sí? No es lo mismo que las harinas blancas, es totalmente distinto. Porque las harinas blancas, vos comes un pan hecho con harina blanca, y lo que sucede es que pasa esto, dopamina por las nubes, ¿sí? Pico de glucosa por las nubes, entonces no vas a poder controlar la porción, ¿sí? Porque eso te genera como, quiero más, quiero más, quiero más. Sí, como las galletitas, cuando comes una, te querés comer 20. Total, es algo que se produce en el cerebro, ¿entendés? Entonces, es difícil como de controlar la porción, en cambio, si vos quizás comes una harina integral, algún hidrato de carbono complejo, ¿entendés? Que no pasó por un proceso de refinamiento, la absorción va a ser mucho más lenta, no va a hacer esos picos. Entonces, yo voy a poder controlar esa porción. Por eso, esa es un poco la diferencia entre un pan, un pan salvado, un pan de cereal, una cosa así. Totalmente, sí. Claro. Exactamente. Un pan negro, claro. Totalmente, sí, 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 ni hablar. Mirá que interesante. Bueno, te hago esta pregunta, vos atendés virtual en tu casa, ¿cómo es? ¿Cómo vamos a hacer la gente para juntarse o para hacerte una consulta? Mira, tengo en mi Instagram, que es arrobalic, de licenciada punto, noeliavisky con B corta, ahí pueden acceder a las consultas, a las sesiones, a los programas, porque doy también un programa, que ahora se está terminando el último a fines de noviembre. Y sí, atiendo. ¿Virtual o presencial es ese programa? El programa es virtual, es virtual porque tengo gente hasta de afuera, es virtual. Por ahora presencial no lo hice nunca. Pero bueno, me pueden contactar por ahí y tranquilamente se puede hacer una sesión virtual. Atiendo mucho virtual. Mira que bueno. ¿Extrañás el trabajo ese que ibas todos los días antes? No. No, no, no. No lo extrañás. Claro que no. Agradezco un montón, agradezco un montón que haya sido mi sustento durante tanto tiempo, pero bueno, sentí que estaba para más y no me equivoqué, ¿viste? A veces el alma pide y hay que escucharla, pero para escucharla hay que hacer silencio, ¿viste? Si no, entre tanto ruido yo no puedo saber lo que mi alma necesita. Qué buena, qué buena frase. Noelia, te mando un beso, te agradezco la atención y felicitaciones. Un beso. Gracias a vos. Un beso grande. Que estés bien. Chau, chau. La licenciada Noelia Vizky, interesante, fíjate vos, que nos contó su proceso de ataques de pánico y con la ayuda de la medicina ayurvédica, salió de esa situación tan traumática. Qué interesante. Gracias. Gracias.